Viña del Mar es conocida como la ciudad jardín sin embargo la presión inmobiliaria quiere reclamar un gran terreno que pertenece a Copep en un ambicioso proyecto que busca organizar este país para su realización deberán trasladar 144.000 metros cúbicos de arena contaminada a los interiores de nuestra región o al menos esas fueron las intenciones del proyecto rechazado por el consejo regional de la quinta región en abril de 2017 ante esto los ciudadanos de Viña del Mar nos hemos movilizado porque anhelamos que esas casi 17 hectáreas de terreno se destinen para la creación de un parque arbóreo que serviría para amortiguar la polución ser un lugar de esparcimiento relajo turismo y vida no aumentemos nuestra huella de carbono con fines en los que nuestro planeta no necesite ayudémoslo con la creación de más áreas verdes dentro de las ciudades para contrarrestar la deuda que tenemos con el ambiente dile sí al parque arbóreo de Viña del Mar